Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo sola, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme dura, para sentirme un poquito más segura Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio tuyo lo ocuparás con alguno Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer vulgares, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y si te me vas con esta historia entre tus dedos Icy, 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 Icy